La Caterina Cultural Donde Va La Habana les da la bienvenida a una nueva emisión y les adelanto de que una de las actividades que estaremos promocionando tendrá lugar aquí. Varias manifestaciones artísticas estarán presentes en esta nueva cita que como siempre marcará la ruta Donde Va La Habana. A propósito del Día Internacional de la Danza, la Compañía Danza Contemporana de Cuba nos tiene preparado algo para este fin de semana. Para ello me encontraré conversando con su director y además premio nacional de la danza, Miguel Iglesias. Bienvenido al programa. Muchas gracias. Bueno maestro, usted me dirá qué tenemos en este fin. Una coreografía que George Céspedes con su grupo, que tenía un grupo de cámara, montó Anaximandro. Cuando él me dijo Anaximandro, yo dije, contra, yo me acuerdo que en el pre yo estudié algo sobre Anaximandro, discípulo de Platón. Entonces empecé a buscar qué cosa era la filosofía de Anaximandro en la naturaleza, en todo lo que está a tu lado. Entonces, George ha hecho una versión nueva con 14 bailarines. La compañía. Sí, la misma compañía. Y eso es lo primero que vamos a poner. Y después de un intermedio de 15 minutos vamos a poner Hands On, una coreografía que montó el griego John Mattis hace un año atrás. Y que, bueno, es manos encendidas, el on-off de la luz. Para la cultura griega, digo que para la cultura india, las manos son muy importantes, la conversación. El mudra de la India. Y los griegos están en la zona, Chipre. Y tienen mucha importancia. También él proviene del teatro. Y el teatro utiliza vocabulario de transgresión con las manos. Y entonces tiene una poética bastante contradictoria e insinuadora también. Y hay una cosa que me llamó mucho la atención. Y es que como la danza contemporánea de Cuba sigue vigente, sigue actual, se ha renovado. Yo pienso que es como una escuela, ¿no? Esta compañía también un poco. Lo es. Y ese incluso, ese movimiento de entrada y salida de bailarines para nada afecta. Al contrario, la salud de la compañía. ¿Siguen trabajando? ¿Siguen con la misma fuerza? Posiblemente no haya una compañía en Cuba que no tenga bailarines que hayan salido de aquí. Y en el mundo también. Acosta Danza, por ejemplo. Podría haberse llamado Acosta de Danza porque tenía bailarines. Muchos de aquí, sí. Muchos de aquí. La subdirectora de Ayaday Ponce Toscano era bailarina nuestra. Profesora también. En fin. ¿Nunca han perdido a la máxima los objetivos de lo que es danza contemporánea de Cuba? Siempre han seguido trabajando. Yo creo que también la compañía ha sido como un dinosaurio. Pero si los dinosaurios hubieran sido cubanos, todavía estuvieran vivos. Porque nosotros rearmamos las cosas y de las cenizas vuelve a resucir. O sea, además, mira, te das cuenta. A lo mejor si no hubieran señores mayores como yo, como Joel y como Isidro, como eso, no existiría una tradición. Pero si no hubieran esos jóvenes que están ahí alrededor, no habría futuro. Bueno, y ya para ir culminando, 65 años. Ya hemos hablado de historia, ¿sabes? Queda súper clara la importancia de esta compañía, sobre todo en la cultura y en el país, diría yo. Vamos a celebrarlo, ya me incluyo porque quiero estar presente. Vamos a celebrarlo con próximas presentaciones, en el año, ¿qué tenemos preparado? Bueno, tenemos en junio, dentro del marco del centenario de Ramiro Guerra también, vamos a remontar Zulcari. Ya se la mano abierta. Se estrenó un 13 de mayo del año 71 en el Teatro García Lorca. Lo ha bailado para mí. El alumno llegó a superar coreográficamente al maestro. O sea, Eduardo, con eso es como la bandera de la danza moderna cubana. Es la síntesis de la sensualidad, en fin, estamos enfrascados en algo que ahora yo tengo que quitarle a esos muchachos. Hacer lo que se baile, que bailen como en el 71. Yo creo que es una propuesta que me encanta. De hecho, es muy necesaria porque no la vi. O sea, por cuestiones de edad no me tocó verla, a no ser por YouTube. Y entonces poder asistir a este fenómeno en junio, que me está diciendo, para mí sería un placer. Y ustedes ya saben, de momento, el 26, 27 y 28, este es el fin de semana, viernes y sábado, 7 de la noche, ¿no? Sí, y domingo a las 5 de la tarde. Las entradas se estuvieron vendiendo desde el martes, pero todavía usted puede llegarse aquí mismo y en la taquilla del Teatro Nacional puede adquirirla. Es un placer y ustedes, amigos, ya saben, se enteró aquí, donde va la buena.